Muchas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludar en este espacio, en el aula la magna, al señor rector de la universidad en nuestra máxima casa de estudios, ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia en nuestro estado, ha sido su procurador general de la república, al señor, al doctor Mario Álvarez, bienvenido, de igual forma a don Mejamín Fernández Pichardo, presidente de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos AME, bienvenido, al igual que todos los editores y periodistas que hacen posible este evento que hoy estamos inaugurando. Saludo a las distintas autoridades académicas de la Procuraduría General de la República, del Estado de México, a las autoridades universitarias, ha sido presidente comisionado de los derechos humanos de nuestro estado y a todos los integrantes de esta asociación mexicana de editores que hoy se recita en este evento, a los señores representantes de los medios de comunicación y a la comunidad universitaria. Para el pueblo y gobierno del Estado de México es un alto honor recibir en esta ciudad capital a quienes por vocación personal y profesional ejercen día con día el periodismo. A ustedes, quienes asociados en esta organización civil se han propuesto contribuir al impulso de un firme desarrollo socioeconómico y cultural a través del ejercicio de una libertad de prensa objetiva y profesional. Por ello, recibimos con afecto a la directiva y a todos los miembros de la asociación mexicana de editores de periódicos. Sean todos ustedes bienvenidos al Estado de México y particularmente a esta ciudad capital. Esta sede es un recinto histórico. El aula magna Adolfo López Mateos simboliza la tradición de libre pensamiento universitario. Por aquí transitaron hombres de la talla de Ignacio Ramírez e Ignacio Manuel Altamirán. Y ahora en las horas difíciles de la historia nacional, México siempre ha contado con plumas valientes, con periodistas democráticos que con verticalidad han enfrentado su responsabilidad social. Aquí mismo en nuestro suelo, en 1812, en el amanecer del México independiente se publicó desde el municipio de Zultepec, el ilustrador nacional primero y luego el ilustrador americano. Esas páginas contribuyeron a divulgar las ideas libertarias y salieron de la rústica y bien llamada imprenta nacional. La convicción de que hoy como ayer sigue moviendo el espíritu de una prensa libre y objetiva, crítica e imparcial, con plena conciencia de su enorme responsabilidad social y del poder político que sobre la opinión pública tiene el oficio de las letras, la participación de los medios de comunicación electrónicos o el ejercicio en las aulas. Ese es el derrotero del periodismo nacional, un periodismo que asume cabalmente su compromiso con la sociedad, un periodismo que ejerce con responsabilidad la crítica constructiva para incidir en la opinión pública y aportar finalmente, porque ese es el objetivo último, a la transformación colectiva. Y ustedes lo saben bien, en México, al igual que en otras latitudes, la lucha por garantizar la libre expresión de las ideas, la libertad de imprenta y el derecho a la información no ha sido una tarea sencilla. Ha sido una lucha permanente y cotidiana, una lucha que se ha ido ganando palmo a palmo, en cada editorial, en cada columna y artículo, en cada reportaje y con cada noticia. Ustedes han sido y siguen siendo parte activa de la conciencia nacional. En esa tarea, el periodista asume todos los días un enorme desafío, informar a su público lector, consciente de que tiene el deber moral de no equivocarse y ante todo, tiene el reto de ejercer la crítica con profesionalismo, de sustentarla en los valores y principios éticos que le dan dignidad y altura a su noble profesión. Por ello celebro la temática de este seminario que hoy inauguramos, que no podía ser más oportuna y elocuente, los derechos humanos y el ejercicio del periodismo, aspecto importante que no se agota en los límites de la esfera jurídica. Estoy seguro que los destacados ponentes y participantes de este encuentro habrán de aportar ideas y proyectos para seguir perfeccionando nuestro régimen de libertades, para seguir construyendo el México moderno, el México justo e igualitario, de normalidad democrática y apego irrestricto al Estado de Derecho en el que todos estamos empeñados. Señoras y señores, reconozco en la AMI, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos a una organización comprometida en ejercer un periodismo ético, íntegro, valiente, apasionado y propositivo. Forman ustedes una asociación que desde su fundación en 1983 vislumbró la necesidad de agruparse, de cerrar filas para potenciar la capacidad de la prensa escrita y enfrentar con mayor fortaleza los retos del siglo XXI. El nuestro es un tiempo de grandes transformaciones. A ustedes corresponde informar a una sociedad dinámica abierta y plural, a una sociedad cada vez más exigente y participativa. Una sociedad mayor de edad que espera y merece una prensa eficiente, veraz y oportuna, pero sobre todo con gran espíritu ético. En el presente, nuestro país requiere consolidar sus instituciones y fomentar su normalidad democrática. Lograr exige responsabilidad, prudencia y sensibilidad de todos aquellos que intervienen en la vida política. Y estamos seguros que ustedes, trabajadores de los medios, tenemos aliados honorables y comprometidos. Reitero a todos ustedes, a la Asociación Mexicana de Editores y Periodistas que aquí hoy se reúnen, a quienes participan de este seminario, mucho éxito. Que tengan un gran éxito en este evento que han organizado. Que deseo contribuya verdaderamente a que en México sigamos consolidándonos como un país moderno, un país de vanguardia, un país competitivo, donde el ejercicio de las distintas profesiones, especialmente la del periodismo, contribuya con el ejercicio ético y profesional a consolidar un mejor país. A que tengamos mejores instituciones, para que al final de cuentas alcancemos el objetivo que nos es común a todos, que es transitar en un estado de armonía, de paz, de orden y de tranquilidad. Estoy seguro que en el legítimo derecho que tenemos a disentir y a mantener diferencias, actores, profesionistas y más quien ejercen esta noble labor del periodismo, también coincidimos en un objetivo fundamental. Mantener el derrotero que nos lleve a mejores estadios y que genere mejores condiciones de bienestar para la sociedad de la que somos parte. Y si cada uno hace la parte que le corresponde, no sólo por el derecho a disentir o a mantener oposición a cualquier circunstancia, sí tenemos en este ejercicio de libertad una restricción, la que en conciencia cada uno tiene con su deber de ser corresponsable a formar una mejor nación y una mejor sociedad. Yo espero y deseo que cada uno haga la parte que le corresponde. Les deseo éxito y muchísimas felicidades a todos los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!